Pues nada más agregar que se sigue trabajando en Acapulco, ayer ya empezaron a distribuirse enseres, en las viviendas, se sigue entregando despensas, comida caliente en comedores de marina, de defensa y el día de hoy se inicia la entrega de los apoyos a adultos mayores, el programa de la pensión a adultos mayores, a personas con discapacidad, las becas, hoy comienza. También ya se están reabriendo centros comerciales, gasolinerías, se está avanzando hacia la normalidad. Mañana tenemos una reunión con empresarios del turismo para avanzar en el programa que tenemos de tener funcionando cuando menos 35 hoteles para marzo o abril del año próximo. Vamos a tener esta reunión el día de mañana. La reunión de mañana a las 10 y media, aquí, aquí. Y hoy voy a Acapulco por la tarde, a las 4 de la tarde, tenemos una reunión para evaluar cómo vamos en el plan que se está llevando a cabo. No, no, vamos básicamente a la reunión en la base naval de Acapulco. Ya hemos estado creo que con la visita de hoy en tres ocasiones en Acapulco. Y lo digo porque los adversarios politiqueros han sostenido de que no he ido a Acapulco. Y fui desde el primer día y recorrí todo y hablé con la gente y me di cuenta de todos los daños y de lo que había que hacerse para llevar a cabo el plan de reconstrucción. Y luego regresé y ahora voy de nuevo. Y estamos avanzando. Lo que sucede, ya ni debería decirlo, pero como no dejan de mentir en los medios de manipulación, en los medios de manipulación, periódicos, estaciones de radio, en la televisión, pues tengo que decirle a la gente de que están utilizando este lamentable caso de Acapulco con propósitos politiqueros, los que están en campaña, los que quieren regresar por sus fueros, los corruptos, los de la mafia del poder, los conservadores, que no se cansaron de robar, no tienen llenadera y quieren seguir medrando, lucrando, robando, mientras la mayoría del pueblo de México vive en la pobreza, porque no es que les importe la gente. Nunca les ha importado. Son muy individualistas, son muy egoístas y muy corruptos. Y el gobierno era un botín, mejor dicho, mejor dicho, el presupuesto, que es dinero del pueblo, se quedaba en unas cuantas manos y no sólo se robaban el presupuesto del pueblo, se robaban los bienes del pueblo y de la nación, se dedicaron a saquear, como nunca en la historia de México. Y ahora, como se está llevando a cabo una transformación, y es el pueblo el protagonista principal de esta nueva historia, les molesta mucho y utilizan todos los medios para atacarnos afortunadamente, ya el pueblo despertó, porque este cambio fue acompañado de un proceso de toma de conciencia. Este cambio es el fruto de una revolución de las conciencias. Y siempre he dicho que lo más importante es el cambio de mentalidad del pueblo. Hay veces que se llevan a cabo revoluciones y no cambia la mentalidad del pueblo. Por eso fracasan algunas revoluciones, porque los que llegan traicionan y, como no hay un cambio de mentalidad del pueblo, se les facilita el mentir, el traicionar al pueblo, cuando son millones los que toman conciencia, es muy difícil que los procesos de transformación se fracturen, se derrumben, se vengan abajo. Y eso es lo más importante que ha habido en México. Es un fenómeno mundial. Ya cambió la mentalidad del pueblo. Entonces, aunque griten en Azteca esta noche en Hechos, o digan lo que quieran los analistas sabiondos de Televisa, o los de Lore de Mola. Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Óriga, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya no? Sí, llegan a confundir algunos, pero la verdad siempre se abre paso. Y, como decía Lincoln, al pueblo lo puede engañar una vez, dos veces, pero no lo van a poder engañar toda la vida. Y ese es el fenómeno que se está dando en México. Entonces, vamos hacia adelante. Por lo que preguntas de Acapulco, porque lo que importa es atender a 250 mil familias. Eso es lo más importante, que se quedaron sin vivienda, que hay que ayudarlos para construir sus viviendas, no con créditos, sino con dinero de ellos, con dinero del presupuesto. Que se tiene porque ahora no se permite la corrupción. Siempre he dicho que el principal problema de México era la corrupción. Y no tengo la menor duda. Y hay que combatir la corrupción, no sólo por razones de índole moral, sino porque es mucho lo que se libera para el desarrollo. En una circunstancia como esta, no tenemos, afortunadamente, falta de presupuesto. Tenemos el presupuesto suficiente. Se va a invertir en Acapulco como nunca, sin deuda, lo que le corresponde a la gente. Imagínense que 250 mil viviendas. Es cuando, en una tragedia como esta, se había apoyado tanto. 250 mil familias que van a recibir sus apoyos para mejorar o construir sus viviendas. que ya están recibiendo, no debería decirlo, porque lo que da. La izquierda no tiene por qué saberlo la derecha. Pero lo hago y ofrezco disculpas, porque todos los medios están cooptados, para decirlo finamente. Entonces, tengo que estar informando para tratar de contrarrestarlos, porque es muy desigual la campaña. Pongan la radio y se van a dar cuenta. Vean la televisión. Vean, hoy no los he visto, pero me los imagino, los titulares de los periódicos. Las primeras planas. Una cosa increíble. Tiene un nivel de desesperación, de ansiedad y de mucho coraje. Y algunos odio. A ver, ¿por qué no ponemos donde los elementos de la defensa están entregando ya? Vamos a entregar 250 mil paquetes de sedes domésticos, 250 mil refrigeradores, 250 mil estufas, 250 mil camas, 250 mil ventiladores, ¿cómo se le llaman en norte a los ventiladores? abanicos, sí. 250 mil... 250 mil... Sí, vajillas, vajillas, sí. O baterías, sí. A ver, ¿por qué no pones? Ahí están ya entregando. Yo ofrezco disculpas por mostrarlo, porque la Biblia dice de que lo que se da con la izquierda no, lo debe de saber la derecha. No, no hace falta, es que no hay límite, es que el presupuesto es del pueblo. Presidente, también el marco mundial anunció que puede cobrar más de los 100 millones de dólares por año en el huracán. ¿Qué sabe de eso? El marco mundial ya anunció... Puede ser, pero es que esos también anuncian y anuncian. Son especialistas en emitir comunicados. Y nosotros lo que queremos es resolver lo más pronto posible por las necesidades de la gente. No vamos a estar esperando a hacer trámite. Ya estamos trabajando. Pues ya son más de 20 mil elementos sólo de las Fuerzas Armadas. Ya llevamos como 200 mil 200 mil visitas a viviendas. 200 mil familias censadas. Esto es trabajo casa por casa. ¿Saben cuánto tiempo llevamos trabajando para el pueblo? Desde 1976. ¿Cuántos años son? ¿Eh? 47 años. 45, 47 años trabajando para el pueblo y enfrentando inundaciones y apoyando a damnificados. Casi el mismo tiempo que lleva Claudio X. González trabajando para los pobres. ¿El qué? Puede ser, pero vamos a entregar 3 millones de canastas de canastas con 24 productos incluidos los huevos. 24 productos. Y ya empezamos también a ver, se los explico de manera sencilla. estamos pensando que hay 250 mil hogares afectados, 250 mil familias afectadas. y se está contemplando entregar una canasta de 24 productos por semana a cada familia durante tres meses. Hagan la cuenta y son tres millones de canastas. Solo estos tres millones de canastas van a significar una derogación de 2 mil 500 a 3 mil millones de pesos. Hagan la investigación sin casos parecidos cuando afectó el huracán Acapulco el Paulina. ¿Cuánto destinaron? Y hubieron muchísimos daños. Miren, este, el pueblo de México está bendito porque un huracán de esa categoría era para causar muchísimo más daño que el que se causó. ¿Qué fue lo que ayudó a pesar de la tragedia? el que fue más viento que lluvia. Si, a diferencia de Paulina, que fue lluvia, aparte de los vientos de más de 300 kilómetros, nos llueve como entonces, entonces, hubiésemos padecido de derrumbes y eso hubiese significado muchas, muchas pérdidas de vidas. por eso tenemos que salir adelante y aceptamos el desafío del reto, lo que vamos de dar a conocer lo de salud. Dijimos, vamos a tener el mejor sistema de salud público del mundo, y vamos a cumplir. Y vamos a cumplir. ¿Cómo hemos cumplido? ¿En qué hemos cumplido en esencia? ¿En reducir la pobreza? ¿Cómo no había sucedido? ¿En qué hemos cumplido que no cumplieron los gobiernos neoliberales? ¿En reducir la desigualdad? ¿En qué hemos cumplido que no cumplieron los neoliberales? ¿En aumentar los salarios como nunca? ¿En qué hemos cumplido? en garantizar trabajo, empleo, como no se veía en México en 40 años. ¿En qué hemos cumplido? ¿En qué el peso es la moneda más fuerte con relación al dólar en el mundo? ¿En qué cumplido? y vamos y vamos a seguir cumpliendo de muchas cosas en beneficio de nuestro pueblo. Entonces, eso pues los trae muy molestos. ¿En qué hemos cumplido? ¿En qué le íbamos a cobrar impuestos a los que no pagaban, que se sentían los dueños de México? ¿Quién pagaba impuestos antes? ¿Del pueblo raso? ¿Los de arriba no? Yo no sé cómo se defiende toda esa monstruosa desigualdad de esas injusticias y estoy de acuerdo que los dueños de los medios de información o de manipulación estén en contra pero que los periodistas además de vender su trabajo vendan también su conciencia? Es un asunto para la reflexión y el análisis porque hay unos que son más defensores de los potentados que los mismos potentados son más defensores de los intereses de los potentados que los mismos potentados pero tampoco nos vamos a quejar estamos viviendo tiempos muy interesantes como era antes la vida así plana había un permanente inmovilismo no se movía nada ahora no ahora no nos aburrimos este y todo muy bien bastante bien y con libertades también nadie es perseguido nadie es censurado nadie es reprimido nadie no es el tiempo de antes y así vamos a continuar yo ya también hasta me acostumbré o sea si le cambiamos ya no este podríamos no ser objetivos y luego cumplir con nuestra misión de seguir haciendo conciencia esto tiene que ver con la pedagogía y sobre todo estar pensando en los jóvenes veía yo Acapulco ahorita y me acordaba esto para los jóvenes ¿no? ¿por qué no pones el plano en Acapulco? de los negocios de la época de Salinas con Diego Fernández de Ceballos eso no lo saben los jóvenes de cómo se quedaron con los terrenos de punta de amante en Acapulco ¿han escuchado ustedes algo de eso ahora? ya tiene tiempo eso es que no se sabe no pero el plano de las colonias sí aquí está es esto pero el plano veía yo el plano del 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 general que de esto salta mal viendo cómo se fue poblando un área de la más de lo más exclusivo y este resultó de que en el gobierno de Salinas pero no voy a contar toda la historia porque este ustedes seguramente ya lo saben pero es para los jóvenes cuando se estaba dando el acuerdo el contubernio PRIPAN estaba surgiendo el PRIAN repetimos para la historia de los partidos políticos en breve 1919 se creó el partido comunista 1929 el PNR que es el partido nacional revolucionario es el origen del PRI 1938 partido de la revolución mexicana el PNR se transforma en partido de la revolución mexicana 1939 en pleno gobierno cardenista para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas surge el PAN en contra del ejido en contra de la expropiación petrolera en contra de la escuela pública 1946 el partido de la revolución mexicana se vuelve partido revolucionario institucional PRI y en 1988 surge el PRIAN nada más que no está registrado así pero en los hechos así funciona bueno cuando estaba en el 88 por crearse el PRIAN fíjense cuánto tiempo tardaron engañando de que eran distintos y poniendo a pelear a la gente abajo porque no les importaba quién ganaba un municipio incluso un estado lo que les interesaba era mantener la política económica esa donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo en eso se pusieron de acuerdo bueno cuando estaban ese proceso de fusión se da esto de punta diamante y el gobierno de Guerrero le entrega le facilita la entrega de terrenos a Diego Fernández de Ceballos posteriormente entre otros favores con ciertas sesiones viene la elección del 94 en el 94 lamentablemente asesinan a Luis Donaldo Colosio y entra de candidato de Ernesto Zedillo y es candidato del PAN Diego Fernández de Ceballos y por parte de nosotros el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pero ya Diego ya formaba parte del salinismo como política en el debate presidencial Diego se le lanza con todo al ingeniero Cárdenas si se acuerdo y con el apoyo de los medios Diego se va a las nubes al grado que sube más llega a posicionarse mejor que Zedillo porque todo el mundo estaba eufórico con Diego de repente desaparece Diego y ya no hace campaña no se vuelve a saber para que Zedillo se mejore y el aparato del régimen lo vuelva a situar por encima de todo viene la elección quien gana Zedillo quien es el primero en levantarle la mano a Zedillo Diego bueno para entonces ya los terrenos de Playa de Amante ya los habían entregado a Diego ese era un tiempo de Acapulco pero de eso no no sé ahora son defensores de damnificados pero es pura hipocresía pura hipocresía nada más que el pueblo se cansa de tanta pinche trans bueno que el pueblo no 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 no